Chavito, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, la alegría saludarte. Voy a subir un poquito esto. ¿Todo bien? Ahí está, ahí está. Ahí estamos un poquito, un poquito más. Ahí está. La costumbre de las transmisiones de fútbol que estás, viste, escuchando, te quedás sordo. Vos está escuchando. Pero bueno. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos, Chavito? Seguramente ha sido una semana diferente. Acá hay una hincha de boca en la mesa. Sí, sí, sí. Una sola. Hay una persona que ha estado muy triste y hay dos que están muy contentos. A uno lo entiendo mucho y a otro, yo diría que... Sí, que se calme. ¿Qué pasó? Estos parados, profe. Yo estoy contento porque independiente le ganó el teórico de Tucumán. Está muy bien. Estoy contento por eso. Es por ahí, profe. Bien. Pero he escuchado debates, hace tiempo que los escucho, sobre la copa, si es más difícil ganarla ahora o antes. Ah, cierto. Y yo noto bastante analfabetismo copero. ¿Vos qué? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que la copa de antes era más complicada. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo estoy con vos, Chavo. Porque... Te vamos a escuchar igual porque trajiste argumentaciones. No, no, yo dije que era complicado y ahora voy a explicar por qué. Exactamente. A ver, yo creo que siempre es difícil. Sí. Es muy difícil siempre. Lo que me parece es que... Decir que la... Esto lo instalaron más que nada, Riquelme una vez lo dijo, lo instaló más boca, sobre todo para bajar un poco el precio... A independiente. A las siete de Independiente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Independiente, Estudiantes, Racing, Boca, Boca de Toto Lorenzo, eran libertadores en tiempos en los que los jugadores no se iban del país. Con lo cual, los equipos eran más fuertes. Yo acá hice un relevamiento, y me senté tranquilo a escribir. No voy a leerte todo esto, quedate tranquilo. Simplemente voy a tomar datos. En el fútbol de antes, por ejemplo, se daba mucho el caso de que un mismo equipo, por ejemplo, te voy a poner un dato, Cobreloa, por si tomaron un equipo que no es de los que más tradicionales, no es un equipo grande, Cobreloa es un equipo de la parte del cobre chileno, del desierto de Calama. Es un equipo que tuvo, a comienzos de los 80, buenos equipos. Y llegó a dos finales libertadores. Las dos llegaron seguidas. Las dos consecutivas. 81 la perdió con Flamengo, 82 la perdió con Peñarol. ¿Por qué traigo a Cobreloa a colación? Te podía hablar de la América de Cali también. Que en los años 84, 85, 86, también fue finalista. Estoy hablando de la continuidad de los equipos. Esto no significaba que la Copa era más fácil porque era más corta. Esto significaba que los equipos se mantenían. Que vos podías armar un proyecto y un equipo que te duraba varios años. Hoy no existe eso. Hoy Cobreloa de Chile no figura ni siquiera en el campeonato chileno. Y América de Cali sigue siendo un equipo grande, pero pasó varios años en el descenso. El fútbol ha cambiado. Ahora te voy a decir dónde cambió, por ejemplo. Vos fijate, acá yo tengo los últimos. Del 19 para acá, Flamengo ganó el 19, Palmeiras 20 y 21, Flamengo 20, Flux 23. En esas finales estuvieron River y Boca solamente. River en el 19 y Boca en el 23. El resto fueron brasileños. Sí, los únicos equipos argentinos. A ver, los brasileños siempre estuvieron metidos porque son... Juegan bárbaro para mí. Son los que mejor juegan en todo el mundo. Pero lo cual no implica que ganen todos los torneos. Por ejemplo, te aparecía Colo-Colo con el mejor equipo de su historia, jugando la final y ganándola. O te parecía Olimpia de Paraguay, que mantenía una formación y jugó... Olimpia ganó tres veces la Libertadores y jugó varias finales. ¿Qué significaba eso? Que Olimpia mantenía una formación estable. Independiente no ganó cuatro Libertadores consecutivas porque entraba en semifinales. Porque, por ejemplo, en 1973, Independiente entra en semifinales, pero uno de los equipos que elimina fue el San Lorenzo, el Toto Lorenzo, que hizo historia, siendo bicampeón argentino. Vuelvo al tema. En una época los jugadores no se iban. Los jugadores estaban acá. El fútbol argentino era muy competitivo. Muy competitivo. De hecho, Estudiantes ha ganado la Copa Intercontinental. Se le ha ganado el Manchester United, de Bobby Chardon, George Best y Novi Stiles. Tengo más acá. Esta defensa al profe le va a gustar. Sí. No, no, no. Puedo seguir. No quiero ir a Independiente justamente porque no... No, no. Yo te voy a hacer una pregunta como... Por supuesto. Como hincha neutral. Sí, sí. Claro. ¿Neutral de qué? De neutral, del fútbol. Suiza. Yo soy hincha del fútbol. Ok. Básicamente. No sé por qué te voy a responder yo teniendo al Chavo... No, que te hablo como hincha de Independiente. No, no. Es hincha del fútbol también. El Chavo es hincha del fútbol como yo. Digo, es una autoridad... Pero es hincha del fútbol. Es hincha del fútbol. ¿Cuánto de Copa? Estás hincha de un club, hincha de Independiente, te pregunto vos. Siete de Copa, perdón. Sí. Y de repente tienes siete Copas Libertadores. Tenemos siete Copas Libertadores. ¿Cuántas de estas siete Copas Independientes arrancó jugando desde la semifinal? No lo sé. 65. Yo creo que tres. Te voy a decir algo... No, 65. Esperá, 65. Yo creo que tres. 65 fue un desempate con Boca, la cancha de River. Digo, no era joda. Jugó con Boca. Boca era el campeonato... Por eso digo, la calidad de los equipos era superior. Pero había algo más. Boca jugó con Monagas de Venezuela. No le estoy quitando... Fue lo que le tocó, ¿eh? Pero jugó con Monagas de Venezuela y con Deportivo Pereira. Deportivo Pereira y Monagas no pasaban ni por la puerta de la Copa Libertadores en esa época. Pero, pará, ¿pero jugó cuántos? Jugó portuguesa de Venezuela. Siete partidos jugó Boca. Si vos te acordás... Pero ¿qué tiene que ver? Si yo juego ocho partidos con Doxu... Me voy a decir que no, más jugo. Sindicato Argentino de Televisión. No, bueno, pero... Está bien, pero ahora sí jugar. Es que no, pero... No, no, no. No, pero había algo que la Copa Libertadores antes era más chica y era... Primero era más difícil clasificarte. Era más difícil clasificarte. ¿Te acordás que los grupos... ¿Te acordás que por ahí te tocaba jugar en el grupo contra los brasileños y eran los dos argentinos y los dos brasileños en el grupo? Porque era diferente. Jugaban campeón y subcampeón y jugaban campeón y subcampeón y juntaban dos países. Por ejemplo, River gana la Copa Libertadores del 86. En primera ronda le tocó Boca. Cierto. Eliminó a Boca y además se clasificaba uno de cuatro. Qué raro. Con lo cual era difícil. Bueno, River río. Y Boca eliminó a River en el 77 y 78. Era difícil la Copa. A ver, Boca le ganó, por ejemplo, Boca en el 77 le ganó a Cruzeiro. Acá lo tengo anotado. Boca en el 77... Ah, no, por acá. Mirá, eso es el cuarto cuerpo del expediente de Foca 3.388. Boca en el 77 le gana a Cruzeiro. Cruzeiro, un año antes, había sido campeón de América ganándole la final a River. El tercer partido en Chile, nada de penales. Jugaron en Brasil, en Argentina, un partido cada uno. A Chile jugaron un partido en campo neutral, un tercer partido. Y en el 75, Cruzeiro, jugó una tremenda semifinal con el Independiente. El Independiente por Chini Bertoni, el central de Kempes y de Timoteo Urigol y Cruzeiro atajaba a Raúl, que fue un novio de la juventud de Adamás Ferreira, según ella me contó. Digo, un datito como para que un dictón grandote. Jugaba un futbolista que después se mató en un accidente de auto llamado Roberto Batata, que era un fenómeno. Cruzeiro tuvo una seguidilla. Cruzeiro pierde con Boca por penales en el 77, en el centenario también. Primer partido en Chile, o sea, los penales eran la última instancia. Ahora, viste, vamos a penales. Salvo en la final. Te voy a poner un caso. Independiente le gana a Colo Colo en el 73, que había sido el año del accidente aéreo de los rugbyers uruguayos. Colo Colo, para ganarse la gracia del pueblo uruguayo, entró a la cancha con el arriero que encontró a los que estaban en la cordillera. Usted recuerda que nos encontró un arriero, avisó y demás. Bueno, yo la vuelto limpia y la vuelto en el arriero. Entonces, un choma para Colo Colo. El partido estaba uno a uno. Independiente había terminado uno a uno en Avellaneda, cero a cero en Santiago de Chile. El gol de Colo Colo en Avellaneda valía en esa final, pocos recuerdan, que no había penales. Iban a jugar tiempo regular, tiempo suplementario y si terminaba empatado el tiempo suplementario también, el campeón era Colo Colo porque había hecho un gol en Avellaneda. O sea, se trataban de evitar los penales. Claro. Ahora son cosas corrientes. Boca pudo haber ganado la Libertadores sin ganar un partido en los 90 minutos. Bueno, pero Dios sabe de fútbol y Dios sabía que no era justo. Ese reglamento, es así. Está todo bien. Boca tiene un gran arquero, tiene buenos jugadores. Perdón, Chavo, ¿no dijiste cómo salió esa final de la Copa de la Libertadores de 1975? Ganó Independiente la Unión Española de Chile, también en tercer partido. Bien. Partido en Avellaneda, 3 a 1 Independiente, partido en la Unión Española, ganó en los Chilenos, partido en Paraguay con la presencia de Stroessner y Erico, Independiente ganó 2 a 0. ¿Y tenés la del 2018 ahí? Ay, qué básico. Otra vez. Qué básico. Pero es un dato. Qué básico. Te lo tenés o no, para eso. Claro, claro. ¿Cómo anduvo esa? Hasta el 2004, yo te diría, que fue la final de 11K en Las Boca, hasta ahí. En la Champions hay un fenómeno similar y en la Eurocopa también. Hasta el 2004 la torta estuvo un poco más repartida. Para abajo, ahí brasileño, argentino, argentino, brasileño. Apareció el Liga de Quito en 2008, pero no mucho. Estudiantes de la Plata en 2009 que ganan a Libertadores. Pero después, fíjate, en 2010, Santos, porque después ya se podía, antes no se podía, ahora sí, jugar finales dos equipos del mismo país. Cierto. Antes se eliminaba en semi. Claro, semi a lo máximo. Por ejemplo, Santos le gana a Atlas de Guadalajara, perdón, Inter de Puerto Alegre. Santos le gana a Peñarol en 2011, el Santos de Neymar. Peñarol, desde entonces, que llegó a la final, no pasa a la primera ronda de la Libertadores y en esta última edición ni siquiera se clasificó. Después, Corintia le gana a Boca, Mineiro le gana a Olimpia, San Lorenzo hace un corte ahí y le gana a Nacional. Pero ya empezaron a ganar los brasileños, River-Chivas, tengo a Gremio con Lanús, Flamengo-River y ya después los brasileños. No, te faltó una. Sí, River-Boca, bueno, pero no lo conté porque no son brasileños. Así que bueno, lo que digo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, River pierde cuando el monte de gallina de River, no sé si alguno lo conoce. Contalo, chavos, por favor. River juega una final con un gran equipo, Renato Cesarini, Renato Cesarini, Racing para ser campeón de América, jugó 17 partidos en 1967, en uno de ellos casi se le cae el avión. Se lo lavaron de milagro, iban a Medellín. El tercer grande. Bueno, que te contesten a mí. El tercer grande. Cuarto, quinto. 17 partidos. Bueno, no quiero meter en esa estermeada. 1966, River juega con Peñarol, una final con el mejor equipo o uno de los mejores equipos de Peñarol de la historia. Digo esto para que quede claro contra quién jugaban. Boca perdió una final en 63 con el Santos de Pelé. Entonces, River juega, ganó cero, no había cambios de jugadores en esa época y en la Copa se permitía uno. A River se le lesiona un jugador, se le queman los papeles de entrenador que no estaba acostumbrado, hace un cambio, cambia el equipo, Peñarol le gana 4 a 2. Cierto. River juega el primer partido en el campeonato local, después de esa final la juega con Banfield, en la cancha de Banfield, le tiran una gallina y ahí le quedó el apodo de gallina. Lo que quiero significar con esto, a ver, voy a dar unos números más, Boca es el equipo que a más finales llegó y que más finales perdió. Llegó a 12, perdió 6. 50-50. Independiente ganó todas, llegó a 7 nomás. 100% de efectividad. El goleador de la Copa Libertadores histórico se llama Alberto Spencer, es ecuatoriano, la rompió en Peñarol. El jugador que más veces jugó en la Copa es Ever Almeida, un arquero de Olimpia histórico, que jugó 113 partidos o una cosa así. Tengo acá los datos, Boca jugó 75 partidos para ganar 6 Libertadores, Independiente jugó, si no tengo mal el dato, 59 para ganar las 7. Está bien. A ver, que juegue más no significa que los rivales sean más difíciles. Una cosa es jugar más y otra cosa es tener rivales encumbrados. Una cosa es jugar, Independiente ganó en Maracaná una semifinal con el Santos de Pelé. Por eso digo, la calidad de los adversarios debería ser tenida en cuenta y antes de contar solamente los números deberían hablar. No digo que, insisto, no digo que sea mejor, yo creo que ahora los jugadores se van. Por eso ganan los brasileños o en su defecto los argentinos, ya ni los uruguayos llegan. Pero antes estaba la torta más repartida, había jugadores, había equipos históricos, el gremio de los 80 fue, creo que el mejor equipo que tuvo gremio en su historia. Digamos, hay muchos equipos acá argentinos juniors estaban, ganó una Libertadores, no vi venir a hablar, América de Cali, América de Falción, Igareca, Isquia, qué sé yo. Bueno, en fin, yo creo que la copa de antes era un poco más compleja por la calidad de los equipos y por lo que costaba clasificarse. Así que cuando les diga, no, antes jugaban menos, posiblemente jugaban menos. Pero fíjense cómo formaban los equipos y qué lugar ocupan esos equipos en la historia de esos clubes. ¿Esto te lo vas a llevar para mostrar a todo el mundo vos? Yo ya lo sabía porque es así. Chavo no está diciendo nada nuevo y nada que no se pueda comprobar. Igualmente no es solamente para Independiente. Esto es para Racing, para Estudiantes, para Boca incluso y para River. El equipo campeón de América de Argentina. El River de 86 para mí, si no es el mejor equipo de River de la historia, ocupa un lugar muy cercano al tope. Bueno, veremos. Chavo, gracias por estar. Que la pasen todos muy bien. Gracias, Chavito. Geluz, produce ideas.